Uno de los discos que liqueó El Mono es la edición nacional de Unmasked, acá es Desenmascarado. ¿Lo podemos aplaudir o no? No se merece un pequeño aplauso. ¿Qué pasó en tu vida cuando de repente, no sé qué edad tendrías, pero no tendrías, entre 12 años? Sí, más o menos, sí. ¿Te llega este tipo de música a tus oídos? ¿Qué pasó? Y quería hacer uno de esos. Flasheaste, con certeza. Claro, yo quería hacer uno de esos. ¿Y qué hacías? Nada, me llamaba la atención todo, las caricaturas, los tipos enmascarados, y la historia, que yo no entendía nada de inglés y trataba de imaginarme lo que decía la tapa. Y decía, ¿y acá qué está? Y se sacaba, y se terminan sacando las máscaras y están pintados abajo, los chavones. O sea, que ese era el chiste. Claro. ¿Y qué hacías vos? ¿Qué era de tu vida? ¿Cómo era un mono, un mono, un Martín Fabio de 15 años? Era feliz. ¿Por qué? ¿Qué te hacía feliz? Porque era feliz, era un, qué sé yo. Ahora también soy feliz. Pero era feliz sin presiones, sin obligaciones. Era la etapa más libre de mi vida. ¿Y qué querías ser en esa época? ¿Tenías una idea? Ya habías en tu cabeza, ya habías, no digo por ahí ser cantante, pero vos querías ser Kiss. Quería ser algo que salga de lo común. ¿Y cuándo empezás a hacerlo? De amateur, no, del fines de los 80. ¿Qué hacías? Siempre, o sea, siempre me, viste, uno cuando hace la escuela y todo eso, trata de querer pasar desapercibido, para que no te rompan tanto las bolas. Nunca lo pude lograr. Nunca lo pude lograr y siempre me elegían para, o para ser de San Martín, debo haber hecho la primaria de los 7 años, 5 años San Martín. Siempre tuve personajes, pero nunca en la música. Y después, bueno, cuando armé mi primer banda en la escuela secundaria, con unos compañeros, que se llamaban Los Electrones de Valencia. Bien. Y tocábamos una canción nuestra, que era nuestra. ¿Te acordás de esa canción? Sí. ¿Cómo era? A ver. Era un, medio un punk rock, que se llamaba La Sirvienta, y el estribillo decía, La sirvienta no está conforme con su trabajo, que si es deforme. Ah, pará, me la acordé. Pará, pará, pará. Hoy usted señora llegó muy temprano con la aspiradora a romper las bolas. Y después tocábamos, teníamos un guitarrista que tocaba muy bien, y había sacado la introducción de Sunday, Bloody Sunday, de YouTube. Así que tocábamos la introducción de Sunday, que era lo que le salía del pibe. Con la sirvienta. La sirvienta. Tocábamos Represión, de los violadores. Y alguna que va... Ah, y uno de... Siniestro total. Las tetas de mi novia. Las tetas de mi novia. Sí. Y bueno, pero esa banda tuvo debut y despedida. Tocamos un día de la primavera en la escuela, con todo el auditorio de la escuela viéndonos, tocando esas canciones, y el rector al... Nos bajó la térmica. ¿Llegó a terminar el show o no? Era ese ratito. Era corto, claro. Era cortito. Era corto el show. Era más corto que el show de los Beatles. Y después de esa banda, claro. ¿Y después de esa banda? No, después de esa banda, eso habrá sido en el 83. Sí, después de Malvinas. Capanga y Los Yacaré, que es la primera fumación, la armamos en el 89. Claro. En el 89. Bueno, ¿y qué escuchamos de Kiss? ¿Cuál de esas canciones te motivó a vos a querer ser, por lo menos, un Kiss? Eh, Ciudades, ¿no? Está bueno. ¿Cuál querés? ¿Te lo digo en inglés o te lo digo en español? En inglés, por favor. Naked City, baby.